2, 1, hola, 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 estamos en Perú, con Lilian Villalba Cabrejo. Lilian, estamos en Cusco, estamos con, tienes escuela también, y muchas gracias por estar en el maratón, se llama Maratón Cuántico. Esperando que con este maratón y con todo este año, demos un salto cuántico en la educación, en uno mismo, en tantas cosas. Lilian, bienvenida. Qué lindo, muchas gracias, Noemí, siempre invitándonos a participar, y eso es lo más hermoso, que estamos juntos, a pesar de toda esta situación un poco extraña, pero estamos juntos, y podemos estar juntos y hacer muchas cosas con toda esta facilidad del mundo tecnológico virtual. Así es. Y también era la idea del maratón, que todos los países nos podemos hablar, interconectar, hacer visible lo que se hace. Entonces, ¿qué pasó en Cusco exactamente? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Cómo se fue? Bueno, justamente teníamos el inicio de las clases para el 16 de marzo. Y ese mismo día comenzó todo este problema de la cuarentena. No te puedo creer, el mismo día. El mismo día. Entonces, inmediatamente las clases se suspendieron, el gobierno envió un mensaje indicando de que entrábamos en una cuarentena obligatoria y que las clases, todas las reuniones se suspendían. Entonces, todo se trasladó, se trasladó a un mes después. Entonces, porque obviamente en ese mes había que organizarnos, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, en el caso del colegio, el colegio donde yo estoy, pues ese mismo veintitantos ya comenzamos a reunirnos en forma virtual. Porque el colegio tiene una plataforma virtual de años, ¿no? De este momento. Ah, y tenía. Sí, ya teníamos una plataforma virtual con la cual nos comunicábamos con los pares de familia en cuanto a las noticias, como una agenda virtual. Porque realmente la agenda física era toda una dificultad. Se perdían, no llegaban a casa, no había la comunicación. Entonces, hace seis años atrás decidimos, ok, para evitar esto y también el ahorro del papel y tanta cosa, pues una agenda virtual. Y esa agenda virtual, nunca, nunca pensábamos que en un momento nos iba a servir de esta manera, ¿no? Entonces, nos dio todo lo que sucedió y con esa agenda virtual es la que nos mantuvimos y hasta ahora estamos con esa agenda en pleno dictado de clases, ¿no? Porque a la vez funcionan seis aulas. Entonces, seis aulas en paralelo. Comenzamos a idear situaciones para que los horarios no se crucen, para que pueda en un momento determinado estar la primaria, la secundaria, inicial. Nadie pierda las clases. Todos podamos estar bien. Y costó mucho la adaptación porque los niños, obviamente, por más de que, efectivamente, ya tienen el chip de la tecnología, pero en este momento que fue un sacudón tan fuerte, pues no sabían ni cómo aplicarlo, ni qué hacer, los profesores mismos. Pero muy lindo, muy lindo porque yo agradezco ese esfuerzo tan grande de los profesores por sacar adelante la situación. Jamás tuvieron un inconveniente. Claro que nos costaron miles de reuniones hasta ir acoplando las cosas al gusto, además dándole la tónica que el colegio tiene. Y fíjate que en el colegio hacemos lo que es los retiros INER. Claro, eso no se puede hacer por el tema de que no puede ser presencial. A ver, a ver, explícanos lo que es INER, INER-SELF, para la gente que recién entró en el maratón. Qué bueno. Bueno, el INER-SELF es un proyecto que lo llevamos desde el 2014 hasta el año pasado, porque este año no hemos podido hacerlo, en donde los alumnos de la secundaria, de primero a quinto, vienen aquí, a Calca, a este centro de educación ambiental, a tener una semana de convivencia. Una semana que implica vivir lo que es una escuela de siete pétalos, ¿no? Entonces, cada grupo tiene su INER independiente, no los juntamos. ¿INER-SELF qué significa? INER-SELF significa el encuentro de tu ser en lo más profundo. INER, adentro. Adentro, self-ser, lo más profundo de tu ser. Entonces, queremos que justamente con este encuentro holístico, ellos puedan alcanzar la magnitud de una realización de lo que es una escuela de siete pétalos, ¿no? Entonces, conviven las experiencias, los movimientos, ya sea gimnasia, ya sea Ushu, ya sea danzas circulares, danzas de Gurdjieff, todo, a partir de las cinco de la mañana, de cinco a siete. En serio. Y son todos jóvenes de la edad la más renegada. No, no hay que decir eso. De la edad más dorada y tan preciosa del ser humano. Y de ahí toman su desayuno, de ahí iniciamos en la mañana a las ocho. De ocho a diez tienen que hacer algo de pétalo amarillo. De diez a once hay como un espacio de break, de descanso, pero que básicamente es un descanso en acción, ¿no? Lo que le permite desarrollar mucho el pétalo rosado. Porque unos hacen pétalo rosado y otros hacen pétalo verde, ¿no? Unos se van a la cocina a ayudar a preparar los alimentos para el mediodía, otros se van a la limpieza del baño y de los cuartos, y otros se van al río, a limpiar el río, que es el pétalo verde, ¿no? Y luego de eso reciben sus frutas, algo que le hemos preparado para iniciar. Luego, otra vez con algo de pétalo amarillo, llega la una, la hora del almuerzo, comen juntos, luego tienen una hora de descanso, lo usan ellos ya sea para dormir o para echarse debajo de un árbol, lo que quieran es libre. Y a las tres volvemos a retomar, ¿no? Algo que ya es más interactivo. Hacemos algo de pétalo rosado, pétalo amarillo, o hacemos pétalo blanco, todo está en un programa. Y a las seis de la tarde, obligatoriamente, hacemos el pétalo morado, con una sesión de meditación, una sesión de silencio, a las siete comen, de siete a ocho, de ocho a nueve, otra vez pétalo morado, pero en reflexión, ¿no? Porque se les proyecta algún video reflexivo, algo que con lo que ya después de ese pensamiento se van a dormir, con esa idea, ¿no? De lo que aprovecharon en el día. Y así pasamos, eso es nuestra vida. Pero fíjate que ahora que hay esta situación tan especial, no la tenemos, pero pensé en algo muy hermoso que lo estamos llevando adelante en el colegio, que es a través del plan lector, estamos haciendo escuela de siete pétalos. ¿Puedes creer? Entonces, tienen las lecturas, que tienen que leer en casa, como parte de la dinámica de comunicación. Entonces, desde la primaria, están trabajando los siete pétalos en el plan lector. Entonces, en el pétalo azul, están creando, de acuerdo a la lectura, están creando un video con movimientos, que son, cada uno crea, con movimientos y acompañados de una música. Entonces, ellos crean sus movimientos, ver los trabajos tan lindos que hay, y eso lo ponen en un video y lo mandan a la profesora. Entonces, el pétalo azul de la lectura. Luego, hacen todo lo que viene a ser el pétalo rosado, pero identificando el contexto de la lectura, dónde se desarrolló la lectura, o de dónde es originaria la lectura, o de qué remonte el autor en la lectura, qué espacio geográfico, qué costumbres, qué cultura se desarrolla en la lectura. Después, hacen su dibujo de la lectura para el pétalo blanco. Después, en el pétalo amarillo, investigan todo lo relacionado con la lectura, es decir, la historia, los datos, los datos que se relacionan a la misma lectura, las fechas históricas, qué relación en qué época moderna, antigua, contemporánea, lo relacionan. Luego, hacen la relación, qué mensaje puede estar en la lectura que tenga que ver con el pétalo verde, que es el pétalo, lógicamente, protección del medio ambiente. Luego, hacen su pétalo rojo, que producen algo en relación a la lectura, porque si se trató de carritos, hacen el carrito, hacen el avión, hacen lo que tengan que hacer para el pétalo rojo. Y el pétalo morado, lo que les quedó en lo más profundo, en su corazón, de mensaje de la lectura. Entonces, todos están trabajando así, desde primaria hasta secundaria. Todos. Guau, genial, genial. Sí, así que no, estamos desvinculados en nuestra escuela de siete pétalos. Yo tenía que sacar algo que nos mantenga unidos a eso y que los papás se den cuenta, porque los papás también están participando, ayudando a sus hijitos para que puedan hacer los pétalos correspondientes. Entonces, ya es un trabajo más interesante que es todo en conjunto. Está la familia relacionada. Sí, me parece que este año ya la familia y los profes, por fin, es como una hermandad ahora. Es como algo ha pasado, ¿no? Sí, exacto. Antes era el papá de un lado, los profes del lado, y más bien se criticaba, y ahora no se dan cuenta. Así es. Es que están metidos, como están en casa y están viendo lo que se hace. Y en nuestro caso, la comunicación es constante realmente, porque si no están en clase, aparece en el link de la pantalla, tenemos la lista, se puede controlar la asistencia. Entonces, no está alguien presente, inmediatamente llamamos, ¿qué pasó con tal alumno? ¿Por qué no está en clase? ¿Algo ha sucedido? Y bueno, tratando de solucionar todo en conjunto. Y es una unión, mucho más estrecha. Entonces, parece que tiene más labor, ¿no? Sí, mucho más. Pero, y mis profesores me dicen, yo tengo mucho más horas ahora que estamos en esta situación. Así es, así es. Pero es bonito, y estamos aprendiendo algo nuevo. Es un reto. Es un reto. Y lo que jamás pensábamos que íbamos a poder hacer, jamás se nos cruzó por la mente que eso iba a pasar. Ya, ahora lo tenemos ahí frente y hay que sacarle provecho. Así es, así estamos ahora. Mira, Lili, hay muchos papás y mamás que nos escuchan ahora y profesores también, docentes, maestros, maestras. ¿Cuál será tu mensaje para ellos? ¿Qué quieres transmitir con tu experiencia bastante, basta? Bueno, que estamos viviendo un gran momento de cambio, un momento de cambio muy interesante. No sabemos realmente qué va a suceder de aquí al otro año. Es un reto. Es momento de cambio y de retos. Y pienso que es la mejor oportunidad que tenemos para ser todos los creativos que podamos y sacarle partida al asunto. Realmente se viven situaciones difíciles, ¿no? Porque no sabemos la salud de las familias, de nuestros niños, cómo va a ser de hoy para mañana. En lo personal, yo he vivido el caso de tener cuatro profesores con COVID y así han seguido trabajando. ¿Qué? ¿Lili? ¿En serio? Exacto. Y han seguido trabajando. ¿Cuatro profesores? Ajá. He tenido un padre de familia fallecido, he tenido muchas familias con COVID, pero sin embargo, en un momento hemos estado todos juntos. Entonces, no sabemos realmente qué va a suceder, pero ahí estamos, ahí estamos y dispuestos y ese es el mensaje que siempre les transmitimos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, ¿no? Es un momento de gran cambio y tienen que estar preparados para asumir el gran cambio. nos espera una nueva humanidad, una nueva humanidad con una mente diferente, lo que hablamos en Pedagogía 3000, con una mente de mayor conciencia. Ellos están aprendiendo, les ha tocado como se dice, aprender a golpe lo que es un proceso de conciencia y van ustedes a ser los agentes de cambio. Realmente el mundo los está esperando, entonces simplemente tienen que prepararse para que el mundo pueda vivir un cambio diferente con ustedes. Y ese es el reto, pienso que tenemos todos. Nosotros como los que estamos ayudándolos, ¿no? Que descubran eso, darles lo mejor, las mejores oportunidades. Y los padres de familia, yo pienso que se están dando cuenta también de que el cambio es en serio. Parecía al comienzo como una cosa que iba a pasar, que iba a ser esto, algo muy suave. Nadie se imaginó la magnitud y ahora que se dan cuenta que el cambio es en serio, entonces sí, ellos también están adoptando una actitud más consciente y responsable con la educación de los pequeños. Así es. Eso es lo que yo veo, entonces mi mensaje es eso, estar atentos, atentos a estos cambios que algo, un mensaje nos están trayendo. Y hay que aprovechar, hay que aprovechar este cambio, hay que aprovechar para hacer algo mejor, para luchar por todo lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Es más, para llevar en nuestras vidas una escuela de siete pétalos, ¿no? Hacer gimnasia, estar en movimiento para no estar ahí solamente en un hueco y eso nos adormece, nos crea la enfermedad y todo lo vive por haber. Estudiar muchísimo, informarnos mucho con el pétalo amarillo. Estar abiertos a este cambio de cultura, estar abiertos a todo lo que viene, a poder relacionarnos con la gente pétalo rosado. A desarrollar en nuestro propio mundo el arte, comenzar a desarrollar, a pintar, a dibujar, a crear, a hacer pétalo blanco, a defender la naturaleza, porque ahora estamos entendiendo por qué es que el planeta pidió a gritos un momentito de descanso. Entonces, ya, le tomamos el valor a ese momento, ¿no? Hacer algo productivo, generar cosas, comenzar a crear, porque justamente como la situación económica está tan difícil, nos obliga a estar creando cosas para poder producir. Y por último, en las noches, antes de dormir y cerrar los ojos, analizar profundamente una meditación profunda de nuestra vida, de lo que queremos hacer y nuestro pétalo morado. O sea, yo pienso que es el momento para poner en práctica con nosotros mismos nuestra propia escuela de Siete Pétalos. Y es lo más valioso. Así vamos a poder cambiar. Qué lindo. Qué lindo mensaje. Completo. Lili, muchísimas gracias. Mucha luz a Perú, a Cusco, a la escuela, a los chicos, a las familias, a las chicas. Y que les vaya súper bien. Un saludo a Lucio también. Bien, gracias, Noemí. Besos para ti. Un abrazos grandes, 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 grandes. Que tú eres la inspiración de todo esto. Chao, Noemí. Gracias. Y por todo lo que haces en general. Chao. Gracias.